Bueno muchachos y santos, bienvenidos al videazo del día de hoy El día de hoy vamos a estar conociendo la famosa tienda que está a mis espaldas Estamos hablando de la tienda Minisoft Que tiene para ofrecer datos curiosos de la tienda Y bueno, que podemos encontrar en ella para ustedes Así que quédense que eso va a estar buenísimo Bueno muchachos, y como surge la idea de la tienda de Minisoft Que es la que está a nuestras espaldas Pues resulta que su creador que se llamaba Jack Jet En el año 2013 viaja a Japón con su familia, viaje familiar Y resulta y pasa que en ese viaje él ve que precisamente Japón está lleno De estas tienditas que venden esta clase de productos Se trae la idea porque los productos aunque son fabricados en China Se vendían pues con tendencia japonesa Se trae la idea y la implementa ahí en China Siendo realmente un éxito y logrando extenderse en toda Asia Y pues a través del mundo hasta llegar a Colombia Que es donde ya está siendo un éxito en estos momentos Es tanto el éxito de esta tienda Minisoft Que aproximadamente hay 5.000 tiendas en todo el mundo Y aquí en Colombia tenemos 70 tiendas ya en las ciudades principales Esos países son países principales como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Australia Y por supuesto Colombia entre otros Así que realmente que ese señor la sacó del estadio con esta idea de Minisoft Bueno y la pregunta es que significa Minisoft Que es la tienda donde vamos a entrar Pues Minisoft está compuesta por dos frases japonesas Que unidas significan cosas bellas y simples Y pues precisamente la temática de la tienda Una tienda temática japonesa con cositas que podemos encontrar Que son precisamente bonitas, simples y también baratas Entonces vamos a ingresar a ver que nos podemos encontrar Y ya estamos aquí adentro muchachos Dentro de Minisoft vamos a recorrerlo Esta primera hilera del lado de acá Al lado derecho es como todo lo que tiene que ver con peluches Peluches, bolsos Pero todo relacionado pues como almohadita Bueno cosas de ese tipo Vamos a ver que más nos ofrece por el lado de acá Por aquí más almohaditas Por acá tenemos agenditas Esta de aquí es como la sección de juguetería Vea eso, vea El juguete es como muy curiosito, ¿no? Los pochitos, los huevitos Pero nada que como muy curiosito Todas las tiendas japonesas Acá están algunos termitos Están bien bonitos Otros bolsitos Aquí hasta ganchos Vea pues Ganchos, toallitas Bueno como sección de aseo personal Y además cosas de ese tipo Acá hasta Bueno hasta útiles escolares Vea Vamos a encontrar aquí Y ya esta parte de acá Ya es como para el descanso, ¿no? Benditas para los ojos Haceo personal y después para las damas Almohaditas para dormir Claro que sí Para el avión Acá tenemos canasticas También como productos para el hogar Canasticas para el hogar Acá hay más bolsitos Seguimos con la sección de bolsos, vea Cubiertos para el hogar Ahora vamos a ver Lo encontramos por aquí Aquí hay como una sección fitness Para hacer ejercicio Accesorios Más bolsitos Por acá tenemos ya cojitas de computador Un lobby Vea pues Y algunas cojitas de computador Algunos objetos como para decorar Los espacios Están bien bonitos Y además Aquí están Audífonos Tenemos por aquí Otras bolsitas Algunos objetos muy curiosos ¿No? Como les decíamos Todo tiene que ver pues Con la temática japonesa Acá tenemos ya como algo más Tecnológico, ¿no? Jogueticos Pero también, vea Aquí está Para cargar los celulares Para el carro Para la moto Este es el carro Acá tenemos jugueticos Panditas Y algunas Cueñequitos bien peculiares Vea por ejemplo este Aquí están los panditas Vea Hay mucho panda, ¿no? Esta cultura Siempre tiene mucho pandita por allí Bueno Acá tenemos ya Gorritas Incluso medias Pero por este lado Acá vamos a hacer Pongamos a ingresar Está como la parte tecnológica De audífonos Esta parte acá Es como de maquillaje Y hacia acá La frente tenemos ya Más audífonos Y tenemos A ver Que es esto por acá Como unos cargadorcitos Aquí están Como unos mafrecitos Alarmas Bueno Algunas cuentas Como muy particulares Para utilizar Aquí hay mouse Los mouse También está la base De los mouse Hay tecladitos Bueno Todo muy bonito ¿No? Todo muy Muy organizadito Aquí toda esta sesión Miren por ejemplo Esto es como para Cumpleaños Oigan Otra de las cosas Que me impresionó Es que estos bolsitos Por ejemplo Que vimos ahorita No son solamente Bolsos Sino que Pondran una cobija Como una manta Bastante Bastante Elegante Que precio Tendrán estos bolsos Por ejemplo Esos bolsos Tienen un precio De aquí Si 35 mil pesos Ahí está Y bueno Un detalle Peculiar Y estos Que también pensamos Que eran pues Como muñecos normales También Mirándolos bien Tienen una cremallera Se abre Sale el puerquito Y todos Estos por acá Son de esta misma Pues con la misma Sorpresa Y ahí para allá Pues ya son los Pandas que ya habíamos visto Bueno muchachos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y como ya saben Nos vemos entonces En un próximo video